Impuestos Nacionales ratificó que contribuyentes con deudas en impuestos tienen hasta el 30 de abril para apegarse al perdonazo tributario, luego que la Cámara de Senadores sancionó dichale. Se ha ampliado el plazo para que justamente continúen pagando el impuesto del mantenimiento y una sanción del 10% o en su caso acogerse a un plan de pagos con una sanción del 20% y se condona. El Estado está condonando intereses, o sea, cero de intereses. La nueva norma introduce ajustes a la ley 1105 del 28 de septiembre del 2018, que establecía un periodo de regulación en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, inicialmente hasta el 28 de febrero de esta gestión, fecha que ahora fue ampliada. Pagando el 4% de los 12 últimos salarios, resuelve su situación tributaria, no tiene más problemas y además impuestos nacionales no los va a fiscalizar por los años 2017 para atrás, es decir, 2017, 2016, 15, 14, hacia atrás, no fiscaliza. Los contribuyentes que tengan procesos de impugnación en la vía administrativa o judicial para acogerse a los beneficios del perdonazo deberán desistir de estos actos por el total o una parte de la deuda observada. De acuerdo a la norma, los beneficios se aplican a todas las deudas por concepto de impuestos que vean a favor del nivel central del Estado. Entre ellas el régimen complementario, impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones y el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Si pagar 500 mil bolivianos o pagar en este caso 100 mil bolivianos, ese análisis lo tiene que hacer la empresa y consideramos que esta ley sí realmente ha beneficiado y va a beneficiar con esta ampliación hasta el 30 de abril. Importante mencionar que desde la vigencia de la ley 1105 hasta el 31 de enero de esta gestión, se logró beneficiar a más de 95 mil contribuyentes y se alcanzó una recaudación de 2 mil 290 millones de bolivianos.